Cuando yo siento una pena Que no puedo soportar Como mi guitarra vieja Que me sabe acompañar Entonces yo vuelvo en ella Todo mi sentido a paz Y canto pa' que las penas No me vayan a matar Cansaré a mi manera Cansaré pura vez en ella Cansaré pa' que usted lo sepa Cansaré colores de penas Cansaré a mi manera Cansaré pura vez en ella Cansaré pa' que usted lo sepa Cansaré a mi manera Me gusta la mujer sencilla Cansa tan seria y de buen pensar Porque a ella no la engañan Como a mi pueblo tropical No quiero prometer a ustedes Que ese canto descalmará Yo le dejo las promesas Yo le dejo las promesas A los que nunca cumplirán Cansaré a mi manera Cansaré pura vez en ella Cansaré pa' que usted lo sepa Cansaré colores de penas Cansaré a mi manera Cansaré su pura vez en ella Cansaré pa' que usted lo sepa Cansaré a mi manera Cansaré a mi manera Cansaré pa' que usted lo sepa Cansaré pa' que usted lo sepa Cazaré a mi manera Cazaré con puria de centena Cazaré para que usted lo sepa Cazaré colores de peña Cazaré a mi manera Cazaré su puria de centena Cazaré para que usted lo sepa Cazaré a mi manera Cazaré